Chicas, miren, vine a esta ferretería que varias de ustedes me dejaron un comentario por instagram y me dijeron Jenny ve visita la ferretería La Mandarria que hay muchísimas cosas bonitas y bueno miren aquí vine a grabarles voy a entrar para adentro pero desde ahora veo que hay muchas cosas bien lindas pero vamos a entrar como un dragón slye just grab my hand from him sin with me tonight I run away 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 We'll never forget the past but what counts is our brand new start even if it hurts ¡Suscríbete al canal! 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 Una credencia Pero en espejo O una repisa Y esa lámpara miren Wow está increíble Miren esta también Que linda esas lámparas Miren esta belleza de lámpara Miren Aquí yo podría durar dos horas Mirando cosas porque es que hay muchas cosas Entonces como sé que no tengo Mucho espacio me voy para esta área De una vez A ver y a grabar Ay dios miren Que lindo todo eso miren Candelabro que bello Están en 640 pesos Miren Están super lindos Y esto lo más grande Están en ¿Cuánto que dice ahí Chels? 6 mil No puedo ver No, ese precio está mal Está muy caro Sí es Está mal Sí, ese precio como que está mal Pero Pero Miren aquí estas figuras Que lindas Sí Y miren Ay que lindo tan esto miren Aquí dice que cuestan 425 pesos Miren que bonito Esto en cristal Todo esto miren Miren esto que bonito para poner ahí los anillos Y estos caballitos Hay muchas jirafas Hay muchas cosas bellas Aquí Miren Miren estas lamparitas Que linda Para ponerla Como en el baño Miren Están muy lindas Mira esta me gusta Miren esta Miren esta Y miren esta Qué linda Este Hay muchas bien lindas Miren esa Qué linda Esa cuesta 525 Ay que cuestan 440 380 800 500 Y así Miren esta Wow Están bien vintage Qué linda Miren Hay muchas lámparas bellas Ay chicas Ay que bello Un letrero Un letrero bien lindo Que prende de color Sí Miren aquí ya hay lamparita Como para La parte de afuera De las casas Son bonitas Bueno Aquí hay de todo De todo Vamos por este pasillo A ver Qué encontramos Por aquí Miren estas bandejas Qué lindas Son en metal Miren Y están 914 Dice Ay miren Estoy cansada Miren qué bonito Todo Estos jarrones Están 800 Y algo Ay miren Qué bonito Esta es Y esto Para poner frutas Está bien chulo Cuestan 565 Ay miren Miren estos platitos Esto yo vi Que mi cabli Lo enseñó En una tienda Que ya estaba En el blog Que ya subió Ayer Y si miren Aquí están En 158 pesos Están bien lindas Están bien lindas Y si que están bellas Miren Y esto están a 110 También hay en forma de hojas Y así Miren qué lindo Esos son como unos tomates Están bien lindas ¿Qué quieren ahora esto? Qué bonito está eso Así yo Que hay piñas Esas piñas están bien lindas Miren Y están grandes Y solo cuestan 609 pesos Yo la encuentro súper bien Las hojas están a 800 500 Y así Depende del tamaño Y bueno Ya no le voy a grabar mucho Porque no tengo mucha memoria Aquí A 285 Están esas piñas Los elefantes Qué lindos Están Esos sí están caros Están a 1140 Miren Aquí hay muchas alfombras También Wow Estas sí es grandes Estas son súper grandes Y bueno Son como para cubrir los sofás Miren qué lindo Están esos lavamanos Ya me iba Pero me volví a ver Lo del baño Que no lo había visto Qué bello Están Miren Todo eso del baño Eso me gustó Esto miren Miren qué bonito Mucha cosa moderna Bueno Ya me voy Porque Miren qué lindo Bulto de playa Gorra Sombrero De todo Ya me voy Porque Wilman Está Pagando una cosa Que compró Y vine a ver Lo del baño Ya me voy Mira Hay muchas cosas Para poner las matas Las flores Jarrones Envases Miren Eso es pata Para la cama Para los muebles Yo volveré Después chica Al paso A grabarle mejor Ya le pude publicar El video Gracias a Vio Ya hace Como cuánto hace Que yo publique El video Como una hora O menos Algo así Ya lo pude publicar Ese video Me dio tanto trabajo Porque Después que lo subí A youtube Me dio copyright Por una música Que yo le había dicho Ya que le puse De cumpleaños A chelsea Lo tuve que eliminar Después Entonces cuando Lo Tuve que Editar otra vez Ese pedazo Para quitarle la música Fue todo un show Porque mi celular Se me descargó Etcétera Etcétera Pero ya se los pude publicar Así que vayan a ver Ese video Si no lo han visto Yo sé que ya lo vieron Ya ya Yo sé que lo vieron Bueno Ya hace horas Que estamos en la casa Hace como dos horas Que llegamos Después que salí De ahí De la mandaria De la ferretería Que por cierto Tengo que volver Porque Yo solamente fui A ver Donde quedaba Esta ferretería Porque ya Tenía mucha curiosidad Por visitarla Entonces Wilman Me dijo Vamos a llevarte Para que tu veas La ferretería Y veas lo que hay Y grabo un poquito Y después volvemos Entonces Tengo que volver Tengo que volver Porque hay muchas cosas Económicas Que en otras tiendas Yo he visto Que son muchísimo Más caras Y Aunque yo me he puesto Un plan De que yo solamente Voy a comprar No me senté No me senté Un poquito Para decirle Miren Le estaba contando Que Quiero volver A la ferretería A comprar Algunas cosas Que vi Que me gustaron Y que me hacen falta Porque He puesto Un plan Yo en mi vida De que Solamente voy a comprar Lo necesario Lo que yo necesite Y lo que yo realmente Vaya a usar Entonces Si Eso voy a hacer Voy a Voy a hacerle el video De la decoración Del baño Es algo sencillo Eso si Pero quiero poner Mi baño bonito Entonces Allá voy a comprar Algunas cosas Que necesito Para el baño Y Y le voy a traer Ese video pronto Y luego voy a decorar La sala Pero Es Va a ser super sencillo Que voy a decorar La sala En instagram Si ustedes no me siguen Por instagram Vayan a seguir Que es 100 y 22 Alonso Por ahí se lo voy a dejar Escrito Para que me sigan Porque allá Yo le pongo siempre Encuesta Y fotitos Y cosas Y le puse una encuesta De De como quiero decorar La sala Para que ustedes Me ayudaran a elegir Entonces Tengo pensado en mente Si usar el color coral O el amarillo mostaza Para decorar Por ejemplo Los forros De los cojines Y algunos detallitos En la mesita De centro Y así Poca cosita Solamente Pero darle Un toque Diferente A la sala Bueno Les voy a enseñar Yo no compre Nada Allá En la ferreteria Pero Cher si vio Un marco O un cuadro Vamos a decir De colgar fotos Que a ella Le gustó Para ponerlo En su habitación Ella tiene Unas fotos Que quiere colgar Ahí Entonces Ella lo encontró Perfecto Para eso Para poner Esas fotos Miren Que bonito Déjeme enseñarle Miren Está bien bonito Déjeme Botear la cámara Para que lo puedan ver Mejor Miren Este costó 225 Fue que costó Era algo similar A ese precio Entonces Es como una parrilla Y trae esos clips Ahí O esos Ganchitos Para Poner las fotos Ahí Entonces Chelsea Tienen unas fotos Así como Más o menos En ese tamaño Y ella Lo vio Y le gustó Para colgarlo En su habitación Así se vería Bien lindo Así Miren la pared Y se lo compré A ella Y déjame No tiene precio No tiene precio Pero si costó Eso Como 225 Pesos Y habían También Más Pequeñito Y Pero de otra Forma Y estaban Un poco Más económico Pero este Este H Si le gustó Este Está bien lindo Eso fue lo que compré Y ya Yo después Voy a volver Al paso Como les digo Porque Hay muchas cosas Que yo no pude ver Porque Andaba también Un poquito rápido Porque de ahí Después entramos A la sirena Bueno miren Y Wilman Se compró Estas herramientas Son unos Destornilladores Que él dice Que son para Eléctrico No sé Que son de goma Mi amor Ahí eso De agarrarlo Son engomados Entero Miren Eso Como para que No le de corriente Cuando estén Destapando cosas Ahí eléctricas Se compró Sodo Y esta llavecita Amor Para que Y esa llave Se compró No sé Para que Ok Ahí está Chicas Y ya Para las chicas De Santiago Que tal vez Quieran saber Donde queda Esa tienda No Esa ferretería Ahí está La dirección Ahí miren Calle Avenida Estrellas Adalás Número 77 Padre Padre que Padre de las casas Santiago Y tiene su número De teléfono También Y bueno Se llama así Ferretería La mandarria Ahí fue Feliz tarde Para todas Ya hoy es Día sábado Por la tarde Ya son como Las dos de la tarde Y Me vengo a poner El tinte Por fin Déjame enseñarle Cual tinte Que yo uso Miren Este es el tinte Que yo uso El colestón El negro Azulado Número 28 Y Hoy voy a ir A ponerme el tinte Donde la hermana De Wilma Que Ella tiene un salón Ahí en su casa Entonces Quise venir A ponérmelo Aquí donde ella Y de paso Wilma Visita a su papá Que vive ahí Con ella Y duramos un rato Allá Porque En el salón Que queda cerca De mi casa Los sábados Está full de gente Yo sé Porque He ido los fines De semana Y hay muchísima Gente Entonces Voy a venir Aquí con Wilma Porque Wilma Siempre le gusta Visitar a su papá Y voy para allá Ella me está esperando Yo le dije que venía Y por eso Venimos todos Bueno Chelsea No Chelsea Se quedó allá En la casa Porque tiene que hacer Un trabajo Para la escuela Entonces No 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 Estamos llegando Un gran abuelo Chicas El chopey El chopey Mío Es mi Uber Mi Uber Personalizado Yo no tengo el cinturón De seguridad puesto Mira no me lo puse Porque No vamos a viajar lejos Ni nada Yo sé que Aunque no vaya Aunque no vaya a viajar lejos Es un deber ponérselo Pero como es aquí Cerquita No me lo puse Mucho ahorita Yo sé que personal Que se dice Pero yo Lo dije así Es broma Yo estoy Allí El chopey El chopey Ya me puso Mi cuñada El tinte Ahora vamos a hacer Un café Ese es de que Vino de allá No es muy fuerte Vea que fuerte Yo le he hecho Pocas cantidad Sí Que ese grande La greca Mía más chiquita Que esa O es de esa Yo creo que es de esa Ya tengo Como 15 minutos Con el tinte puesto A las 3 y 20 por ahí Me voy a lavar La cabeza ya Para sacarme el color Porque yo cojo el color De una vez Y como No tengo tantas canas Me cubre más rápido Miren yo estoy en el patio Aquí afuera Miren esa mata de chinola Que ha cubierto Todo el patio Aquí les voy a enseñar Ah ok Hay una mata de aguacate Y una de chinola La de chinola Ropó la mata de aguacate Mira Y ya esa mata No da aguacate De ahí Mira No da aguacate Ya esa mata Sí Ah porque Esos aguacates Si son buenos Sí Se enredó la mata De chinola Mira Quedó como un techo Ahí Wow Estoy tomando el café Ya estoy terminando Ya casi me van A mi cuñada A lavar la cabeza Para sacarme este tinte Que este tinte mancha muchísimo Ya voy a entrar para acá Ella me arregló el cabello Y se me olvidó Grabarle Y enseñarle Cuando La hermana de Wilma Me estaba secando Pero miren Ella me hizo un tubi Me puso un gorrito Y ahora vamos a entrar aquí En el supermercado A comprar Unos materiales Que Wilma Necesita para hacer un trabajo Para su colegio Que tiene que hacer Una cancha Entonces Voy a pasar aquí A comprar eso En tubi No me gustan de en tubi Pero ya Como salí del salón Ahora me lo voy a dejar Vamos Acompáñenme Bueno Ahí llevo Alguna cosita Y este No Es de ese color Es que no Es blanco No hay Mira este Mami Vengo Es blanco Miren Miren Esos forros De cojines A 150 pesos Ay que lindo Me gustan estos De piñas Miren que bonito Yo quiero llevarme Uno Pero no se si me lleve Este O si me lleve Este Que tiene una sola Piña También hay Con otro Estampado O sea Miren Están bien Lindo Y tropicales Están bien Están bien chulos Bien chulos Están Me voy a llevar Uno adelante Y si después Veo que queda bien En los cojines Me llevo otro Vengo y compro otro Hay más cojines También por aquí Mira Mi niño a elegir Aquí Ven Ashley Miren Ella es Ashley La sobrina de Wilma Que se va a quedar Allá a dormir ¿Cuál escojo de esos dos? Yo no sé Yo estoy indecisa Con el sodo Ayúdenme a elegir Ustedes Es de piña grande Sí Yo le voy ¿Sí? Sí Bueno pues me llevo Ese entonces Aunque este Está lindo También Pero lo voy a poner Ahí después Sí Me voy a llevar Este entonces Dime mi amor ¿Eh? A 150 Aquí también Hay muchas colchas Bonitas Sábanas Estos son individuales Para la mesa El comedor Por ahí anda Wilma Que este Está moviendo Los palitos De eso De poner la cortina En el baño ¿A cómo son esos Amores aquí? A 264 ¿Por qué lleváis Uno de esos? Sí No ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Así Ya Sí Gracias por ver el video. 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 Pues le digo que ya no vamos a acostar a dormir porque mañana temprano vamos para la misa, mañana domingo. Y ya, me voy a hacer el tubi de nuevo para acostarnos y levantarlo temprano porque aquí la misa la dan bien temprano a las 7 de la mañana. Entonces, tenemos que levantarlo temprano. Y bueno, es nada. Miren cómo me quedó el cabello. El color, cómo me quedó. A ver si pueden ver. Miren. Quedaron bonitos, ¿verdad? Bueno, mi cabello estaba un poquito reseco. Ay, qué feo, se me me seó rojo. Pero cuando me lavé la cara, como que me lo estuve demasiado, entonces se me puso rojo. Bueno. Pues nada, chicas bella, cuídense mucho. Que la pasen muy bonito. Que tengan un fin de semana muy bonito. Bye. Chicas bella, feliz domingo. Bueno, ya hoy es por la tarde. Ya son las 2 de la tarde. Y nosotros vamos rumbo para la iglesia. No para la misa, porque la misa la dan temprano a las 7 de la mañana. Ya nosotros fuimos a la misa esta mañana. Pero esta tarde va a haber un concierto de música cristiana y de alabanzas y predica en la parroquia. Entonces, vamos para allá. Vamos, Wilma, Natalia y yo. Chelsea y Wilma son impíos. No, mentira. Chelsea y Wilma se quedan en la casa. Porque Wilma tiene que hacer un trabajo para su colegio. El examen que tiene. Chelsea llegó casi ahora que estaba haciendo un trabajo también. Que lo tiene que llevar mañana. Y se quedaron allá. La iglesia queda cerca de aquí, de donde yo vivo. No queda muy lejos. Y nada, nos vamos para allá. Aquí me llevo en esta mochilita de Natalia. Le llevo agua. Y jugo, galletita. Porque vamos a durar unas horitas allá. Voy a tratar de grabarlo un poquito. Allá. Voy a tratar de grabarlo un poquito por allá, en la iglesia. Y nada. Vamos a ver por allá. Ay, miren, no me dejé el pelo suelto porque está haciendo un calor terrible. Y yo no soporto tener el cabello suelto con calor. Me hice así como un recogido. No sé si pueden ver bien ahí. Me hice un recogido para no tener el pelo así suelto. Y además en la iglesia va a haber mucha gente. Mucha. Entonces me va a sentir incómoda. Bueno, pues nos vemos más tarde, chicas. Bye. Yo sé que la vida no es fácil y lo presenta a veces. No hay difícil porque es un Dios vivo. Es un Dios capaz que a través de las alabanzas no me cadena. Por la causa de Jesús. En la semana no importa cuál es el problema. Solo la dama. Solo la dama en este momento. Que la vida no es fácil y no es fácil y no es fácil y no es fácil y no es fácil. Desde chiquita, desde que tengo 16 años, Dios me escapó a cantarle a él. Pero siempre tenía como esa cosa de cantar en el mundo, de ser famosa. Y de todo eso. que la vida no es fácil y no es fácil y no es fácil y no es fácil. Vete más lejos, más allá de los... 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 Vete más lejos, más allá... Vete más lejos... Vete más lejos... Vete más lejos... Vete más lejos...